... con Paco Flores. Así es. Él ya se encuentra trasladado. En Puerto Maldonado, así es. Estábamos comentando cuál va a ser la agenda del Papa Francisco en esta ciudad. Y Paco Flores se encuentra en Puerto Maldonado. Con él nos enlazamos en vivo en este momento. Muy buenos días, Paco. Estamos, estamos. ¿Cómo estás, Pamela? Carla, muy buenos días. Nos encontramos ya en el interior del Coliseo de Madre de Dios. Y aquí se va a llevar a cabo la primera actividad del Santo Padre en esta región del país. Aquí se reunirá con más de 4.000 miembros de comunidades nativas. Que se han dado cita desde muy temprano, desde las 3 de la mañana. Han empezado a entrar aquí al Coliseo de Puerto Maldonado. Y nuestro compañero Luis Córdoba nos ayuda con la cámara. Y podemos ver que ya están llenando las graderías. Estamos viendo a nativos de distintas etnias, chipivas, que han venido no solo de distintas regiones del sur de nuestro país, sino también de Bolivia y de Brasil. Ayer por la tarde llegaron más o menos unos 3.500 nativos de Bolivia y de Brasil para unirse a esta celebración con el Papa Francisco. Y nosotros, Pamela, Carla, vamos a estar muy, muy cerquita del estrado principal, que es donde va a estar el Papa Francisco. Y nos ayuda Lucho a mostrarles precisamente las imágenes. Este es el estado donde va a estar el Papa Francisco. Estas sillas que han sido talladas a mano por muchachos del Centro Don Bosco de Vilcabamba y que han sido elaboradas especialmente para la visita del Santo Padre. Todo tiene motivos de telares indígenas, precisamente de las comunidades que estarán presentes. Y junto al sillón principal del Papa Francisco están ya algunos líderes de las etnias indígenas que están representadas en este lugar. El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, participará también de esta actividad. Él llegará media hora antes de que se inicien las actividades que están programadas para las 10 y 45 de la mañana y se trasladará rápidamente hacia este punto para participar junto con el Papa Francisco de este encuentro con las comunidades. Hay además programado una performance que se realizará precisamente por parte de las etnias nativas con el Papa Francisco en homenaje al Santo Padre. Pero Pablo Kuczynski no participará de la misa masiva en la explanada del tecnológico Jorge Basadre. Es lo que nos ha podido confirmar la prensa oficial. Ahí se espera más o menos 120 mil fieles. Y la explanada Jorge Basadre está cruzando la calle a las afueras de este coliseo. El desplazamiento va a ser muy cortito y se hará, Pamela Carla, en mototaxi. Un mototaxi especialmente acondicionado para trasladar al Papa Francisco. Luego el Papa Móvil lo recibirá en el interior de la explanada Jorge Basadre porque ahí a bordo del Papa Móvil recorrerá los alrededores como lo hace en sus tradicionales audiencias de la Plaza San Pedro y estará en contacto con la población. No se descarta, por supuesto, como estamos acostumbrados a que el Santo Padre rompe el protocolo y se pueda acercar a los fieles que se den cita en esta explanada. Carla, Pamela, ¿alguna otra pregunta que tengan ustedes? Como dicen, como dicen Paco, al pueblo que fueres a hacer lo que vieres y el Papa Francisco se va a trasladar en mototaxi medio de transporte masivo allí en Puerto Maldonado. Qué gusto les dará a los pobladores y a las personas que han llegado de otros países porque escuchábamos, veíamos que brasileños también se han organizado para llegar y poder disfrutar de este momento tan especial. Así es, Carla. En verdad, este desplazamiento en mototaxi es solo por una cuadra o cuadra y media. No importa. No es muy largo. Por el resto de la ciudad se desplazará en el Papa Móvil, obviamente por motivos de seguridad, pero lo hará a más o menos 15 kilómetros por hora, que es una velocidad bastante lenta para poder ponerse en contacto con la población. Todo Puerto Maldonado está cerrado, absolutamente todo Puerto Maldonado está cerrado. Nosotros hemos tenido que caminar desde nuestro hotel hasta el Centro Internacional de Prensa donde nos han recogido buses para traernos aquí al Coliseo desde muy temprano porque además todo se está siguiendo de acuerdo a los manuales de seguridad y protocolo del Vaticano. Un protocolo y un manual bastante estricto. Por eso es que llevamos este chaleco de color verde, fosforescente, que es el que nos acredita como prensa aquí en el interior del Coliseo de Madre de Dios. Los periodistas que tienen la misión de cubrir la información en la explanada, por ejemplo, tienen un chaleco de otro color y credenciales de otro color, de manera que nosotros no podemos desplazarnos. Vamos a estar aquí todo el día hasta que el Papa Francisco culmine sus cuatro actividades en Puerto Maldonado. Paco, ¿y cómo está el clima? Tú ayer nos informábamos en medio de una especie de aguacero que nos decías que iba y venía. ¿Qué dicen los pronósticos para el día de hoy? ¿Cómo va a recibir el clima de Puerto Maldonado al Papa? Así es, Pamela. Ayer fuiste testigo de cómo salimos en vivo con paraguas, incluso porque cayó una lluvia bastante recia aquí en la ciudad de Puerto Maldonado. Durante todo el día hubo chubascos, durante todo el día la lluvia iba y venía, incluso hasta horas de la madrugada. Sin embargo, hoy, a pesar de que habíamos visto el pronóstico del Cenami y de otros centros meteorológicos ayer por la noche, que pronosticaban lluvias, incluso hasta tormentas, hoy día el cielo ha amanecido milagrosamente, podemos decirlo para ponernos a tono con la situación, bastante despejado. No hay muchas nubes en el cielo, el cielo está bastante claro, así que esperemos que no haya lluvia. Sin embargo, los lugareños dicen que eso no es garantía de absolutamente nada. Aquí puede llover de un momento a otro y caer un chaparrón que dure un minuto, como un chaparrón que dure todo el día. O sea, en verdad, no hay nada dicho con respecto a la situación que se va a vivir, por lo menos desde el punto de vista climático, aquí en Puerto Maldonado. Las calles, Pamela, Carla, son una fiesta. Desde ayer por la noche se realizó una retreta en la Plaza de Armas de Puerto Maldonado para darle la bienvenida, Francisco, a nuestro país. Y, por supuesto, hoy día en la mañana ya hay gran cantidad de pobladores en las distintas calles que, como te repito, están completamente cerradas a esta hora de la mañana. Sabemos que el Papa Francisco, el Papa es un ser ambientalista, muy ecológico, por eso es que se eligió también, entre otras cosas, a Puerto Maldonado como punto para que él visitara. En muchos de sus mensajes se ha escuchado decir que cuidemos a nuestra tierra de la depredación, de la huella ecológica. ¿Qué se espera de este mensaje del Papa para hoy? Así es, bueno, la prensa oficial nos ha informado que ya tiene en su poder el discurso que dará el Santo Padre aquí en el Coliseo Madre de Dios en donde se referirá específicamente a temas medioambientales. Sin embargo, todavía no nos ha sido entregado porque este material está embargado hasta que el Papa Francisco, obviamente, dé este discurso. Sin embargo, sabemos que el Papa Francisco tiene un espíritu de conservación y de preservación del medioambiente. Incluso tiene una encíclica en donde pide por la conservación del medioambiente y él mismo solicitó venir a Madre de Dios precisamente porque para él, Madre de Dios en nuestro país representa ese lugar del Perú donde se encuentra la mayor cantidad de biodiversidad, así como también de reservas naturales. Recordemos que aquí en la región Madre de Dios están las reservas de Tambopata y la reserva natural del Manu, dos de las reservas más grandes que tiene nuestro país. Y también, lamentablemente, esta región se está viendo afectada ecológicamente por la minería ilegal. Gran cantidad de minería legal, lamentablemente, ha hecho que se pierdan millones de hectáreas de bosques y eso, por supuesto, tiene muy preocupado al Papa Francisco que, estoy seguro, se va a referir en su discurso a esa situación. ¿Qué hacer para acabar con la trata de personas y qué hacer con la tala ilegal? Una situación que también preocupa a los representantes de Madre de Dios y sobre todo a los representantes de las etnias nativas. Muchas etnias nativas se han visto melladas, mermadas, precisamente por la gran cantidad de taladores ilegales, por la gran cantidad de mineros ilegales y, lamentablemente, por otro flagelo que azota a Madre de Dios como es la trata de personas. Recordemos que desde hace algunos años se realizan aquí en Madre de Dios operativos para acabar con la trata de personas. Y uno de los puntos que visitará Francisco a lo largo de su recorrido por Madre de Dios será, precisamente, el albergue El Principito. En este centro infantil, que es un albergue de acogida, hay muchos niños que han sido, lamentablemente, víctimas de violencia física, de violencia psicológica y de trata de personas, y que han sido rescatados de campamentos mineros también. Hay adolescentes que han sido rescatados de estos espacios y que han sido puestos a salvo por las autoridades en este centro especial, donde además se ha emprendido desde el año pasado un programa de educación digital precisamente para reinsertarlos en la sociedad. Pamela Carla. Bien, Paco, tenemos que dejarte por unos minutos.